¡Buenas a todas chicas! ¡Aquí me van a echar un nuevo video de Fortnite haciendo acá una intro pequeñita porque hoy estamos haciendo la primera victoria en Fortnite pero esta vez no va a ser en escuadrón sino que va a ser en duelo. Así que agradezco al señor Tonet5 por su participación, por ayudarme a ganar porque en realidad los méritos son siempre de él básicamente, yo que soy medio novato pero bueno, va queriendo el juego, lo voy tomando las manos, digamos ya tenemos varias partidas ganadas así que va bien, va bien la cosa. Así que listo, vamos a ver cómo fue la partida tendrán el link en la descripción de Tonet acá en la descripción justamente de este hermoso videito tendrán el link para que vayan a su respectivo canal, digamos, al canal de Tonet así que vamos para allá, vamos a ver cómo fue la partida. ¡Vamos! Bien, caemos entonces para allí, vamos a ver, señor Tonet, ¿a dónde vamos a parar? Perfecto, vamos acá. No sé si notaste, viste, pero todos los pueblos de Fortnite, salvo uno, tienen la misma diría que tienen dos palabras y ambas palabras siempre empiezan con la misma letra por ejemplo, en este caso es la P, tenés P, P, tenés otro con M, tenés M, M una curiosidad curiosa y no importa a nadie, pero no importa, me gusta con estas cositas así que vamos a cerrar el botiquín, perfecto, no nos sirve de nada, acá tenemos las vendas a ver si podemos agarrar ahí, puf, cuadrado, no me lo llego a agarrar, perfecto quedamos el cofre, ¡eh, eh, eh! ¿qué hace, qué hace, qué hace, qué hace, qué hace? ¡No! Arrancamos remoso, perfecto, perfecto a esta gente que viene con arma a ver, señor Tonet, si me viene la cura muy bien, perdón, ¿eh? Arrancamos así a lo bestia es muy típico de mí, ¿eh? que mis compañeros me tengan que salvar uno y otra vez, perfecto yo te aviso, si viene alguno, estamos girando, girando, girando somos la tortuguita humana, básicamente tengo un un sorbete que me va a ayudar algo, igual tengo un botiquín pero bueno, agarramos esto, agarramos esto agarramos arma, ahora tenemos arma, perfecto eh, no sé si curarme, si ponemos escuditos si ponemos sorbete, vamos a esperar un cachito pero vamos a subir me quedan 30 de energía, pero bueno eh por eso me voy a poner el botiquín, fue, listo chao, matanga llegan a venir y estamos en problema, me quedan 3 minutos 10 es para ir al círculo, quedan bastante lejos el círculo porque para que te pongas de tiempo es porque estás a un trecho largo, ¿eh? chabelo pero bueno, trácate, bomba, 100% bien, y vamos a ponerme, vamos a poner el arma acá perfecto, cómo se toca, este acá, muy bien, qué bonito eh, si metemos el sorbete me da 25 de escudo bien poder tomármelo voy a esperar a encontrar los cositos chiquititos pero bueno, no sé tengo esta ametralladora o no sé cómo se llama, el fusil este de ráfaga, que no es la gran cosa allá tenemos granada, tenemos madera matanga yo agarro, viste, después de última las tiro no sé si son granadas o bombas de humo son bombas de humo estas una porquería algo más inútil que la bomba de humo conocen en este juego la verdad que no sé le jugué falta que ponga, no sé, un cuchillo, una cosa así ya está, viste, un desastre está al pico, ¿no? pero bueno, no es lo mismo este, las venditas estas tenían genial agarrarlas voy a agarrarlas bueno, bueno, bueno está disparando tonel con alguien voy a agarrar las vendas perfecto el tipo ya construye y te cuento, el tipo va queriendo va queriendo me quieren disparar tonel entonces, ¡vuelta! ahí está, ahí está ahí está, pum, lo bajamos me dio la baja, sí vamos, vamos primera kill muy bien, muy bien acá tengo otro botiquín muy bien, perfecto igual tengo ya el 100 pero me encantaría tener escuditos vamos a poner esta tiene 55 esta tiene 49 pero bueno, para el caso vale más, vale menos voy a poner esta esta la reemplazamos por la táctica rifle, la salta en ráfaga y esta es la verde voy a tomarme el escudito voy a tomarme 25 la verdad me va a dar 25 lo va tomando de uno en uno así que me va a poner ahí pero me va a poner en el lugar hueco claro, obviamente es la misma arma pero me la pone en verde lo que pasa me la reemplaza porque tengo el huequito vamos a poner esta acá perfecto esta ahí no me la he ordenado pero bueno, ponele tengo rifle y tengo la escopeta gracias señor Tony muchas gracias perfecto lo ponemos ahí muy bien ahora sí ahora sí tengo una ametralladora cambiamos esa porquería ahora tengo tres armas distintas yo por lo general suelo poner lo que hago yo igual no soy justamente bully res como para que me sigan pero suelo poner una ametralladora que dispare a larga distancia pero no un francotirador sino a larga distancia digamos sin terremira en primer lugar una escopeta en segundo lugar y poner por lo general un franco un francotirador en tercer lugar y después pongo escudos o botiquines en el cuarto y quinto lo que yo suelo hacer pero bueno bueno la verdad que esta la verdad es que esta mata más yo prefiero esta la M4 prefiero matar con esta metralladora que con la otra la otra era verde y tenía más balas ya lo sé ya lo sé no sé si hago bien o mal de última ponga mal en los comentarios pero bueno vamos a botar las maderitas siempre que vean estos están en el lobo porque fíjate mirá acá era porque éramos dos pero fíjate que la cantidad de madera que dan esas tres maderitas es re épico este es un escudo de 50 matan ahí con la chanca perfecto cambio las ventas por esto paso 75 no sé si es bueno porque tendría que tener un escudito más pero no importa todo lo que sea por arriba de 150 siempre es de gozo siempre traten de tener más de 150 100 de verde y en lo posible más de 50 de escudo con eso se aseguran que no los maten de un solo tiro o sea con dos sí pero con un solo tiro es muy raro tendría que ser algo ultra épico así que bueno vamos a matar a la madera esta mirá fíjate 59 de madera con tres golpes tres golpes pum 59 de madera mirá pum pim pam pum 25 31 37 medio acá pero bueno te da madera a morir eso está bueno así que bueno gano y nada perfecto estamos bien quedan 2 minutos 40 para allá tenemos que ir medio como para el lado del círculo yo no quiero decir nada pero se nos viene miedo la noche quedan 40 ten en cuenta que tocas duelo son de a 2 equipos de a 2 no es lo mismo jugar en solitario porque si se muere uno te viene el otro o sea vos podés matar a uno y van por el general de a pares entonces si vos matas a uno no hay que festejar demasiado porque viene el otro ¿entendés? hay que tener que hacer esas precauciones pero bueno no sé si por arriba si hay algo en el techo igual hay que bajar pero bueno vamos para acá perfecto listo bueno vamos yendo para allá para el círculo que se va achicando porque viene la tormenta nos va a matar que tal toneta acá hay algo a ver perfecto si hay un arma verde vamos a pasar esta arma por esta que la misma ahí está no sé si era la misma no es la misma es otra esta pero no importa o la misma bueno no sé creo que sí que era la misma no pasa que estas verdes obviamente dispara mejor viste las que ven en grises verdes azules morado y las legendarias que son las amarillas o las doradas ese es el orden de los colores de peor a mayor recuento más mata así que perfecto caemos muy bien muy bien muy bien es increíble como hay mucha gente que todavía no conoce este juego la verdad que me está agarrando alto vicio porque yo estoy jugando varias horas todos los días se nota en la práctica se nota en la teoría en realidad de cómo voy mejorando yo me siento antes por ejemplo agarraba un enemigo y salía corriendo ahora voy y te enfrento después puedo morir o no de hecho por lo general muero pero es como que me enfrento antes salía corriendo es como que le tenía terror ahora vení lo matamos vamos a ver quién es mejor chao listo como los otros son mejores me matan pero no importa pero los enfrento antes no me pasaba eso ya es un paso adelante tengo que mejorar mucho la construcción cuando me encuentro con un enemigo algo que me cuesta horrores porque ahí sí me entra desesperación cuando vengo un chon que me está disparando tiendo yo a contrarrestarle también disparándole no se me da eso de construir una pared adelante todo ya está recontra luteado fíjate pero vamos a destruir esto no entiendo cómo lutean o sea cómo sacan el cofre por ejemplo las armas las balas todo lo que hay y no se llevan madera salvo que tengan madera hasta la remanija después esos cositos siempre destruyanlo acá te da metal yo mientras voy revisando que no venga alguno porque está demasiado pacífica la zona y como estamos al borde del círculo no sería de extrañar que venga gente por atrás uno a veces mira hacia adelante digamos el 90% de las veces pero es normal que te vengan a disparar por atrás así que siempre hay que estar atento en eso mi experiencia del tipo fracasado que muere todo el tiempo te lo estoy diciendo alguien que me ha matado muchas veces por atrás así que es algo para tener en cuenta allá adelante están construyendo a ver se escapó justo por atrás de la casa no lo llegué a ver pero me parece que estaban sí 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 el torneo lo vio por el pueblo está construyendo ok sí 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 ahí está construyendo están ahí están ahí vení lo que pasa es que yo no tengo franco no tengo con qué darle porque si bien tengo arma larga distancia a ver a ver asumo la capocha un poquito este puntín en la cabeza a ver querido no perfecto bien está barricadísimo estamos dentro del círculo no hay demasiado problema igual se vuelve a achicar fíjate otra vez 2, 20 una cosa que va a cambiar forma no sé si para cuando se suba este directo este directo este video si digo directo porque estoy grabando el directo pero bueno si hacemos cuando se suba este video si ya va a estar actualizado no pero lo que quiere hacer la gente de forma es achicar los tiempos primera partida dure así llegas a la final digamos creo que no dure 22 o 25 minutos sino que lo achiquen un poquito uff le saca 29 de vida le quedan 28 balas ¿dónde está? ah ya murió perfecto muy bien muy bien ahí está escopeteó vienen de a pares no sé dónde está el otro o ya estaba muerto o algo pasó voy a tomar el sorbete para llegar a la 100 me da 25 de escudo no sé si fue muy buena idea pero como tengo un sorbete además lo voy a dar al amigo este acá todo tuyo está perfecto porque vos estabas con también estás igual que yo perfecto le agarro las vendas en 5 tengo 2 botiquines yo ya puedo tener más botiquines a la vez podría tener si sacara otra arma pero bueno acá tengo el rifle acá está el dilema mío uso el franco yo llamo bueno rifle después de un rifle francotirador pero uso el francotirador o no y no tengo balas encima qué desgracia perder un maletín por algo que no tengo balas 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 a ver ahí me da tonel perfecto gracias tané muy bien muchas gracias muchas gracias 6 balas no es gran cosa vamos a cargarla siempre recuerdo en los momentos libres también en los momentos que están así corriendo así como cual Heidi por el campo viste de ponerte todas las balas recargadas todas las armas anda arma por arma rota juntas suministros como siempre todo lo que puedas ladrillo madera bla bla y me están disparando bueno 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 yo safe de milagros me están disparando al otro no sé por qué no me vieron a mí o no sé qué pasó o le están apuntando muy mal recarguen siempre las armas acá otro 29 otra persona acá me construye justo el morito esta gente que construye es lo que yo no hago ves esa costumbre está bien construir lo que hay que hacer pero yo no lo hago porque no me acostumbro pero es algo que hay que hacer pusieron ladrillo abajo metal arriba se fortalecieron hasta morir pero no importa no importa porque nosotros somos más vivarachos que ustedes vamos a arrullarle por arriba venga venga huenga el hombre venga ¿dónde va? ¿dónde va? ya se murieron ya se murieron ya se murieron no es me gana de manos yo llego con la re gana de matar y el tipo me baja todas las kills me las saca todas pero no importa no importa todo esto me sirve a mí como escuela después para hacerlo solitario para tener más chances igual repito como dije en el video anterior póngame yo igual estuve leyendo los comentarios pero bueno vuelvo a poner acá también si ustedes quieren que yo suba videos jugando en solitario aunque no gane si la gano la subo te imaginas porque va a ser mi primera victoria que hasta acá a la hora de grabar por lo menos este coso no lo tengo hecho todavía ganar en solitario pero si no llego a ganar a ustedes les gustaría ver igual una partida en solitario como me la banco solo o no llegando no sé entre los 5 primero entre los 3 primero aunque después pierda digamos si a ustedes les gusta yo les mando si ustedes quieren únicamente victoria bueno no habrá más video hasta que haya victoria no tengo ningún problema algunas van a ser en el escuadrón juego mucho en el escuadrón en el escuadrón algunas son en dúo me gusta más dúo que escuadrón igual a mí por lo general mientras vamos para allá quedan 54 segundos si me viene la tormenta estoy viendo no me gusta eso y no traje paraguas igual estamos medio por la mitad creo que llego bien creo que llego bien con lo justo decía me gusta más dúo que escuadrón porque escuadrón si se llegan a morir 2 de 4 es como estás en la red desventaja toda la partida en cambio en escuadrón en dúo por lo menos bueno qué sé yo son 50% si muere uno si el otro es bueno jugando la podés bancar podés solucionar una partida ganarle igual aunque sea uno solo digamos si son muy buenos jugando cosa que no es mi caso pero bueno quise no quise traer el árbol mira, mira, mira no quise traer el árbol a full porque para no detectarla para no deschavar mi posición bueno, Tonnet se encarga de destruir todo perfecto yo llego y ya estoy para ello mi función es lutear lutear y salvar a compañeros cuando están heridos perfecto bomba Scar legendaria muy bien buenísimo agarro la fogata agarro esto la fogata sirve para curarse para aquellos que no saben te pones ahí una fogatita abajo además de quemarte los pelos el trasero lo que hace me tratamos al borde de la tormenta te pones esa fogata abajo y te recuperas salud no me acuerdo bien cuánto es lo que te recupera tengo escudito qué dilema tirar una ametralladora tengo una igual tengo el Scar pero no sé si siempre me agarra ese dilema yo prefiero en este caso tomo con cuatro armas igual tengo con los escudos a full no me preocupa mucho la salud podría haber cambiado las vendas porque tengo la última tengo loguera no sé si fue buena elección siempre escuditos hay que tratar de llevarse pero no importa no importa miren la tormenta queda un minuto acá hay otro cofre bueno escudo de 50 ¿lo agarras vos o no lo agarras vos? yo ya me arrepentí de no quedarme con el chiquito me pensé que voy a cagar con este voy a agarrar las balitas ¿vos no la querés toned? ¿estás seguro? porque si acá no hay nadie espero que voy a pegar una inspeccionada pero si acá no hay nadie yo ese escudito la verdad que es tentador le queda un minuto 5 y se va a venir bueno me voy a agarrar el escudo me voy a agarrar me voy a agarrar porque la verdad que no 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 tengo tengo miedo ¿viste? voy a agarrar esto por este tiro las vendas voy a decir pero 15 vendas sí ya sé pero ¿sabes qué pasa? como te dije tengo el coso este la hoguera y con la hoguera igual te cudas uy me hice parcha bueno llegué con el culo entonces como que no tiene mucho sentido llevar ni botiquines ni vendas teniendo una hoguera porque es una cosa suplanta la otra podría haber tirado un arma sí podría tener tres armas vendas y el escudo de 50% podría ser podría ser no sé hay varias tácticas uno elige que yo cada uno a ver trepa salta ahí perfecto ¿cómo venimos? tenemos que en 500 de materiales quedan 7 a todo esto muchachitos quedan 7 ojo que podemos llegar a ganar la partida esto sería épico no sé nunca ganamos un duelo yo todas estas siempre las voy grabando si ganamos ganamos y si no bueno como siempre pasa las termino borrando a ver si podemos ganar una vez Tony Ortonet a ver vamos a ver a ver vamos a ver vos te das cuenta mi nivel de retraso perfecto vamos a entrar al círculo caemos acá pim 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 con lo justo le pifeaba un poco más y me rompí otro hueso bien esa es buena de bajar y ir construyendo voy a ir construyendo con ladrillo no sé si le suena material eso que pero bueno vamos para acá hay que pegar cuando vos construyas siempre construir pegado algo por ejemplo en este caso una montaña porque te aseguran que si se te dispara no se te destruye la construcción vamos a decirlo así así que saltamos ahí está perfecto siempre hace eso porque así no te pueden destruir y no pueden trepar no pueden perdón no pueden destruirte a vos la construcción la rampa ahí cae el globo el globo famoso vos subiste a hablar ¿no? de la globalización bueno ahí tenés los globitos de Fortnite re que no pero bueno siguen quedando 7 una desgracia eh un hueso hueso ¿qué pasó? toné disparó me preocupo perfecto vamos a destruir esto porque vamos a construir nuestra super base ahí está vamos a destruir la piedrita la piedrita me da bueno yo destruyo el otro la piedra da ladrillos el árbol la madera por supuesto ahí marcó el globito disparándole marcas el globo como para no perderlo de vista ahí está haciendo él la base la base era el que tiene más cancha para lo construir yo puedo construirlo tranquilamente pero bueno toné es más experto en estas cosas así que bien vamos a sacarlo acá tranquilo no vamos a hacer en este momento una táctica demasiado ofensiva vamos a hacer más que nada defensivos porque la verdad acá tenemos que hacer un piso hermano porque nos quedamos re abajo ahí está saltamos me quedé abajo hay una cosa me pasa a mí estas cosas a ver querido poneme el pillito mi amor podría hacerlo tranquilamente pero bueno ahí está gracias bien piso de metal escalera de metal perfecto se ha mido manco para estas cosas tengan paz 190 de la carro 136 de la táctica y 199 de la m4 de la ametralladora tengo 24 del francotirador no sé dónde está ahí está está construyendo no quiero sumar mucho la cabeza no quiero sumar mucho la cabeza porque pasa estas cosas están siempre atentos tengan cuenta que son 7 de los 7 quedan 5 en realidad 2 somos nosotros y los que quedan son los expertos ¿me entiendes? y los expertos son gente jodidita por lo general así que bueno a ver chiquitos ¿dónde están? ¿dónde están? ¿dónde están? yo me espero yo estoy dentro de los círculos yo no tengo ningún problema por mí que los mate la tormenta uno está allá porque construyó un muro de cosas pero no sé hay que ver si nos vienen por el lado de la tormenta también vamos a ver que esa chica una vez más sería genial ¿dónde dispara? yo no veo nada ¿ustedes ven algo? está la silla ahí pero huele a bazucazo dentro de la casa hay un auto estacionado en el techo todo muy lógico no hay nadie acá yo no vi nadie en el techo de esa casa bien puso a reparar los materiales perfecto me parece muy bien muy bien yo no veo nada ¿qué hay que decir? yo estoy asomando la cabeza no los veo es muy grave no ver al enemigo es importantísimo miren como Grant tiene RPG bueno ya está construyendo una torre es probable que ahí haya gente a ver si los puedo ver no veo nada ahí está yo no veo nada veo doble escalera pero no veo o están abajo o están atrás algo muy probable quedan seis ¿te acuerdas que éramos siete? quedan seis pero no ahí le doy las balas de cohete porque se te va quedando sin cohete ahí te doy ahí te doy te iba a decir quedaban siete ahora quedan seis o sea de los seis dos somos nosotros quedan cuatro pueden ser dos equipos de dos te andás a ver dónde están yo tengo una baja muy triste lo mío pero no importa quiero quedar con vida por lo menos por la otra vez ganamos pero ganamos y yo me morí un cachito antes esta vez quiero ganar quedando con vida vamos a ver si lo he logrado no sé igual si yo gano igual lo mando igual porque sería la primera victoria en dúo por lo cual iría igual al canal no sé qué va a pasar si morimos no va quiero ganar sí o sí allá enfrente a la izquierda atrás del pino mirá están construyendo allá 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 atrás del pino están construyendo lo ves todo mirá ese o y fíjate ahí en el 2.40 por ahí allá atrás del pino pasa que justo tapa el pino qué pino oportuno está pino navideño Dios mío pero bueno el círculo se achica lo va a agarrar a ellos antes que a nosotros por cómo viene el achique circular mirá como te lo dije igual tapa justo ahí pero para el próximo achicado achicada no llego como se dice el próximo cosa ahí va ahí se va a frenar va a ser y ahí se frena ahí está ahí se frenó pero creo que para la próxima esa gente está en el horno así que ahí está ahí va a destruir el pino vamos 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 ahí está ahí está perfecto ahí está corriendo ahora sí lo veo voy a poner el franco muy bien ahí sí lo veo dónde está ahí vengo uno ni cerca pero ni cerca seguimos siendo 6 no se murió nadie todavía a veces hay que estar mirando porque cada tanto se muere ni muero te enterás o si te enterás pero bueno pero ahí estás distraído concentrado con uno que se yo y no te das cuenta y las bajas van bajando justamente la cantidad de enemigos a matar guarda que en cualquier momento me cojo un francazo no lo veo no lo veo no sé dónde está y los enemigos no hay que perderlos de vista este dale dale RPG duro y parejo ahora lo llega a matar tonendo a ver hasta acá vamos ahí tira no todavía están vivo ahí está está arriba de la rampa está arriba de la rampa cargada cargada es re lenta el arma cargando cómo me saca eso bueno 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 que nos destruyen las cosas me voy para atrás me voy para atrás me voy para atrás nos vemos dinero perfecto siguen quedando 6 estamos dentro del círculo igual fíjate que tenemos muy buena base quedamos muy bien construidos acá porque estamos dentro del círculo la tormenta les va a agarrar están obligados ellos a venir yo no sé ponerme acá ponerme abajo yo quiero tener una vista ahí va tonete está allá adelante como verás yo estoy acá atrás más más arrugador lo mío pero bueno quedó la rampa esta medio construida habría que reparar pero no sé si repararla o este o dejarla así pero bueno no me repara no sé con qué se repara ahí lo reparó él igual me parece o fui yo el que lo reparó bueno no sé perfecto quiero reparar ahora la pared esta de ladrillos fíjate mientras el tipo se encarga de matar el tipo se preocupa con la construcción pero pongo la pared pongo ladrillo que a mí no me repara no sé si es porque no la construí yo le tenía que construir tonete no sé aprieto el redo el paro bueno sí el R pero no ah porque es con el R para abajo bueno pues claro si yo le doy el redo cuando es con R no se va a reparar no bueno bueno ¿cuántos quedan? quedan cuatro tonetes se encargó de matar a los otros dos muy bien tenete eso es un equipo no hace nada en toda la partida un muerro todo lo mío perdón 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 a mi equipo vamos tonete vamos tonete lo agarra la tormenta lo va a matar la tormenta bomba victoria campal sí ahí ganamos el duelo muchas gracias tonete por tu participación gracias por hacer todo por mí así que ahí está así que ganamos la primera victoria en dúo muchas gracias tonete tendrán acá el link de su canal para que ustedes puedan verlo así que ahí está así que listo hasta acá llegamos con el vídeo de hoy vos dale like al vídeo si te gustó suscríbete al canal si no lo estás compartí vídeo con tus amigos comentame todo lo que quieras nos vemos en la próxima y si no nos vemos nos chocamos chau chau chau